¿Con quién vamos ahora? Cae Aymar. Aclaro una cosa, no lo puse en orden, en la orden. Si tiene primero, segundo... No, no, este es el orden que mandaste. Vos pusiste. Ay, Cae. Ay, Cae. ¿Cómo es esto? Maradona. Primero. Messi, segundo. Alonso, tercero. Bochini, cuarto. Filiol, quinto. Pasarela, sexto. Canigia, séptimo. Riquelme, octavo. Batistuta y Kempes. A ver, no está en la lista de Cae Aymar. Te digo, es una buena lista, es mucho más lógica que la de Arcuti. ¿Viste cómo te cuesta? Es una buena lista. ¿Quién no está? Es una muy buena lista. Cosema también me encantaba. No está la bruja. Lo que me extraña es que no haya puesto a Di Stefano porque Cae lo vio jugar. Ah, no pusiste a Verón. Ahora, raro que no pusiste al negro Palma. Raro que no pusiste al negro Palma. Que haya puesto al negro Palma. No, no, pero... ¿Qué? ¿No te gustaba Palma? No, sí, claro que me gustaba. Bueno, pero no pusiste. Y a Perfumo lo puso, que él sí lo vio. Sí. Sí. ¿Esto no es chicano? Bueno, pero está bien, está bien distribuido. Elegí como 15 o 16, después acá me borraron un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirá esto, me estás contestando. Y si, pero era en 10, Cae. Ya sé, pero después, el orden, ¿qué es el orden? No me importa. Esto en 90 minutos, siempre tiene razón la producción. Y eran 10. Vayamos prestando atención a algo, Sebastián. Más allá de, saquemos a Diego y a Messi, obviamente. Hay jugadores que se van repitiendo, que se van repitiendo todo el tiempo. No, claro, Dani. Hay jugadores que se van repitiendo todo el tiempo. Claro, Maradona, Messi y Riquelme. Riquelme también, yo creo que Riquelme lo vamos a tener todos. Riquelme se repite, Dani. Bueno, pará. No, yo no lo voté, no se repite. Y Seba no lo votó. Bueno. Vale, vale.